haters qué tal cómo están bienvenidos nuevamente aquí al canal conmigo su host el diablo les doy la bienvenida al canal de el hater en esta ocasión vamos a hablar de el más reciente lanzamiento de estudio de la banda de dead metal altered dead entonces sin más preámbulo vamos a comenzar con este vídeo haters qué chido que se estén reventando otro de nuestros vídeos les agradezco que estén revisando el contenido frecuentemente como comenté al inicio vamos a hablar de el más reciente álbum de estudio de la banda altered dead esta banda de dead metal de canadá que nos trae su segundo álbum de estudio después de una espera de más de cinco años y pues este álbum lleva por título return to life sacan este material en colaboración con los sellos memento mori y fucking kill records la fecha de lanzamiento es el 25 de enero antes de continuar no quiero dejar pasar la oportunidad de recordarles que si les gusta lo que estamos haciendo aquí en su canal de el hater estaría chido que nos apoyen con un like a los vídeos y que se suscriban al canal para que cada vez la horda pueda crecer más y más y podamos llegar a más haters en potencia muchas gracias retomando el tema la banda alter dead para los que no la conozcan es una banda fundada en el año 2013 como comenté este es su segundo álbum de estudio y la banda está conformada por julian y nick ambos también son miembros de la banda black shibboleth en cuanto a la opinión que me merece este trabajo voy a empezar mencionando que los riffs son pesados así esa es la palabra que los describe y son pesados a más no poder tienen una maldad inherente la devastación está presente en todas y cada una de las canciones con partes en que las guitarras el bajo y la batería se atascan a lo grande mientras un grito asesino gutural sirve como un telón de fondo eso está muy chingón los cambios de ritmo son muy bien aplicados generalmente para dar un toque malévolo aún más malévolo a la canción pues por lo general esos cambios de ritmo bajan las revoluciones de las rolas y complementan con unos riffs pesados y pútridos me encanta la sensación como pantanosa que me generó este trabajo y nuevamente tengo que mencionar los riffs porque juegan un papel fundamental en la creación de esa atmósfera creo que el sonido clásico del dead se encontraba colgado en la habitación donde se concibió este material pues en cada nota en cada compás puedes percibir puedes oler la decadencia de ese sonido intoxicando tu mente y orillándote a matear como un loco me gustó mucho que es un álbum de death metal sin mayores pretensiones más que hacer un brutal álbum de death metal y pues en mi opinión lo han logrado este disco definitivamente es digno de estar entre los mejores de los últimos años puedes escuchar como la combinación de los blast beats junto con los riffs crean una especie de sonido violento como de motosierra por momentos que definitivamente ese sonido de motosierra viene por tu cabeza la voz llega a ser vomitiva por momentos y fantasmal por otros que esos momentos fantasmales son los más lúcidos en cuanto a pronunciación me hubiera gustado que existiera tal vez una mejor aún una poquita mejor pronunciación en cuanto a la parte vomitiva porque esas partes se apoderan de las canciones frecuentemente entonces hubiera estado chido que tuvieran una definición un poco mejor se oye bien el nivel de brutalidad es increíble pero se escucharía mejor con más trabajo en su claridad al cantar las partes en las que aceleran el ritmo son partes rompecuellos son el momento soñado de todos los que amamos el mosh pit los arreglos son filosos y son definitivos le dan forma a las bestias desatadas que son las canciones en bruto puliendo de manera destacada los bordes del álbum y dándole la forma final que nos presentan en este trabajo en cuanto a las canciones de este material voy a destacar las siguientes rolas la primera sería mental suicide después return to life que es la que da título al álbum final pathogen prosodemic realms impostum rotting outwards of the oppressed y la última sería un cover muy chingón que hacen a celtic frost de la canción into the crypts of race esas son las rolas que yo les recomiendo de este material en cuanto a las versiones disponibles de este trabajo está en su versión digital a través del band cam de memento como ya saben siempre la descripción dejo los links para que puedan escuchar el material también está en su versión de cd a través de memento y también lo sacaron en versión de vinilo a través del fucking kill está en una edición de 100 piezas en color negro y también una edición limitada a 100 piezas en color verde slime y también sacaron 15 piezas de el test press las cuales están ya agotadas en cuanto a la calificación que le voy a poner a este material le voy a dar un 8.7 así es que haters esa sería mi opinión sobre este segundo álbum de estudio de la banda alter dead que lleva por título return to life espero que les haya gustado nos estamos viendo en el siguiente vídeo haters por favor si pueden síganse quedando en sus casas y cuídense mucho hasta luego